Buenas noches, antes que nada muchas gracias a todos los concurrentes, la verdad que estamos más que contentos por la cantidad de agentes y compañeros de trabajo que han venido a acompañarnos todos saben que estamos en medio de un proceso eleccionario que queda 20 por día 20 días estamos nuevamente por disputar una elección más de nuestro querido gremio vial y nos está visitando el compañero Juancho Lallana, nuestro candidato a secretario general nuevamente que creo que ya va por el octavo, me parece Juancho, ¿no? Este es el octavo Si Dios quiere va a ser el octavo, o sea que quiere decir que si va por tanto, quiere decir que las cosas están bien hechas en el gremio y realmente tenemos que ser muy agradecidos a eso porque si nos ponemos a enumerar todas las cosas que se han conseguido realmente son varias de más está decir, creo que en los carteles ustedes verán, yo he salido hasta el día por la radio, he salido con él, he salido y he explicado cada una de las conquistas cada una de las adicionales que cobra cada compañero el destino de la obra, los adicionales por dedicación funcional exclusiva, dedicación intensiva los aumentos año tras año que desde el 2014 a la fecha fueron todos por sobre la inflación hablando siempre de un 29, de un 30, un 32% 40, llegamos al 42% en algunos casos siempre también aclaro que el aumento realmente, en nuestro caso, tenemos todos los códigos en blanco, los empleados viales que comparado con otras reparticiones a veces el impacto en el sueldo no es lo mismo porque no es lo mismo que tengas un 30% de aumento y si tenés código en blanco, eso bueno, lo ves retejado en tu sueldo en el caso, en nuestro sí porque gracias a Dios, gracias a la pelea que hace panza con todos esos equipos realmente nosotros cuando tenemos ese aumento, ese aumento que hemos explicado digamos, salvo los descuentos de ley que tenemos todos se cobra ese aumento y si sigo enumerando, tal vez más de media hora acá enumerando hemos conseguido escasa, hemos conseguido hacer la sede vial hemos conseguido este amplio espacio que tenemos ahora la vamos a agrandar un poquito más, vamos a hacer un baño y así tenemos que hacer la fileta la verdad que son varias cosas, digamos que ha hecho acá, y no nos olvidemos que son ellos, no debe sonar y así que no, como hizo esto en Feliciano hizo cantidad de cosas por el resto de la provincia y bueno, yo les pediría a mis compañeros que una vez más me acompañen una vez más, gracias a Dios, les agradezco a todos que me hayan vuelto a elegir el grupo nuestro para volver a encabezar la lista de nuestra seccional yo ya iría por mi cuarto periodo o sea que tampoco las cosas están mal hechas o sea que quiere decir que si Dios quiere y compañero Pancho les puedo asegurar que acá en Feliciano el triunfo está asegurado yo se los puedo asegurar quiero ser tranquilo que de Feliciano se va a llevar una inferencia importante la verdad que para mí es un gusto siempre estar en esta zonal porque seguramente acá en este recambio generacional que ha habido dentro de esta zonal y bienvenido sea que sea así porque si no estaríamos hablando de que si no hubiese habido este recambio generacional estaríamos hablando de una vialidad que seguramente le va a quedar muy poco tiempo pero gracias a Dios se ha dado un recambio generacional importante y decía que para mí es un gusto porque los compañeros de muchos años que están acá yo vengo a esta zonal de cuando yo era jefe tallero en Taraná y cuando esta zonal era un rancho sobre la ruta allá que no teníamos absolutamente nada y por ahí con un enorme esfuerzo con el compañero con el negro con el negro Flores nos pusimos a que íbamos a hacer la zonal y la terminamos haciendo yo siempre recuerdo de que vinieron un día con un cartel que decía que era una inversión de no sé qué cantidad de plata y el negro Flores la tiró a la mierda porque era toda mentira lo habíamos hecho lo habíamos conseguido con el esfuerzo de él y el esfuerzo nuestro de Paraná para ser estacional pero en definitiva yo vengo como he venido siempre todos los años no a prometer absolutamente nada porque las promesas facilistas las mentiras no les sirven a nadie y tienen patas cortas por ahí algunos hablaban del cambio mire muchachos que lindo que nos está yendo con el cambio no estoy haciendo política no estoy haciendo política nos vendieron unos buzones hermosos y muchos lo compraron ahora hay otros compañeros que andan vendiendo buzones pero bueno yo lo único que les prometo como les he prometido siempre es el cuidado irrestricto de nuestra fuente de trabajo porque lo más importante de todo esto es la dirección provincial de la vida porque con esta viabilidad todo lo que tenemos años hemos formado una familia educamos a nuestros hijos le dimos salud a nuestros hijos y nos dignificó como seres humanos porque tenemos trabajo y eso es sumamente importante y eso se lo tienen que meter en la cabeza todos ustedes los más jóvenes en esta viabilidad podemos pasar momentos buenos momentos malos momentos regulares pero todos los meses pasamos por ventanillas y tenemos un trabajo seguro tenemos un trabajo seguro que es lo más importante porque por ahí cuando uno trabaja en una empresa privada y pasa lo que está pasando hoy y va a trabajar y no sabe lo que va a pasar al otro día acá tenemos una habilidad laboral importante y eso ya le digo es sumamente importante pero para eso tenemos que cuidar eso que estamos trabajando por ahí hablaba de todos los logros el compañero y fíjense en que por ahí también en este recambio generacional la mayoría de los compañeros ya llegaron a esta vialidad con todos estos logros ya dados y por ahí les parece que es normal y no compañeros esto no es normal es una lucha de muchos años para que esto pueda suceder y hoy lamentablemente estamos peleando contra la patronal porque es así y ustedes fíjense porque la patronal puede estar en contra de nosotros pero porque somos una piedra en el zapato por el tema de los consorcios por el tema del destino en obra que están cobrando hoy al 100 y van y vienen a su casa todos los días por la dedicación intensiva que antes para cobrarla los que la cobraban que eran muy pocos había que estar hasta las 7 8 de la tarde y había y bueno y otro montón de cosas más entonces ya le digo nosotros somos una piedra en el zapato ya paramos tres intentos por el tema lo paró el gremio lo paró el gremio y como decía el compañero nosotros sin pedirles un solo día de paz un solo día de movilización hemos sido los empleados del estado que hace 5 años que venimos recuperando salario 5 años hoy el sueldo de los trabajadores viales lo que hace el orden de los empleados públicos está el poder judicial el poder legislativo y después venimos los trabajadores viales esto ha sido una lucha de mucho tiempo una lucha silenciosa porque primero se dio la lucha con nuestro convenio colectivo de trabajo que es el que nos rige y algunos compañeros por ahí nos acompañaron a cortar la ruta 9 en San Nicolás cortamos la ruta 9 hicimos movilizaciones en Buenos Aires y gracias a Dios pudimos conseguir nuestro convenio y hoy vienen por todo eso muchachos están queriendo venir por todo eso entonces necesitan algún servil sentado en el sillón de San Juan y el del paso para manejarlo como lo quieren a mí no me pudieron manejar ni me van a manejar la apertura la única que me maneja es mi mujer esto siempre lo dice y es cierto entonces por ahí estos compañeros algunos que vienen a prometer cosas que son una locura decir que vamos a poner una farmacia social todas las farmacias chiquitas se están fundiendo nosotros vamos a poner una farmacia social vamos a comprar una ambulancia para cada uno de los departamentos pero no una peloturía tan grande no te imaginas tener 19 vehículos un empleado con cada vehículo que lo tiene que pagar el gremio una locura cuando esto tranquilamente lo solucionas con un llamote y así un montón de cosas más pero si yo no vengo a prometer absolutamente nada de todo eso lo único que le vengo a prometer ya si te digo esto de cuidar nuestro laburo de cuidar nuestra conquista de cuidar nuestra obra social porque también esto es sumamente importante y este cuidado no solamente lo tenemos que hacer lo que le dirigimos a la obra social sino que la tienen que hacer todos ustedes porque por ahí hay algunos compañeros que dicen mirá lo que me descuentan y yo no lo ocupo nunca pero esto es una obra social una obra social sindical que hace que los compañeros que están sanos paguen por los que están enfermos sino esto sería imposible con los costos de la medicina sería imposible y gracias a Dios por ahí no sé sacan algunas pelotudeces en los diarios esta obra social yo la agarré en el año 95 hacía 9 meses que estaba cortada y tenía 2 millones y medio de dólares de deuda y en esa fecha hasta hoy jamás hubo un corte ni cuando los federales de Montilla entonces ya le digo se pueden decir muchas cosas muchas pelotudeces pero lo importante son los hechos y los hechos es que cuando un compañero se tiene que operar en la obra social está cuando la mujer de cada uno de nosotros tiene que tener familia en la obra social está y esto no se hace política con la obra social la mejor política de la obra social que la obra social funcione y que funcione para todo el mundo así que bueno compañero a mi no me cabe la menor duda de que vamos a seguir siendo conducción a nivel provincial y lógicamente vamos a dar la lucha que tenemos que dar para seguir manteniendo todas las conquistas que hemos conseguido porque ya le digo las conquistas que hemos conseguido los trabajadores viales en estos últimos ocho años lo único que la iguala es la conquista de la 20-320 que por ahí capaz que a algunos le hablan inteligoso cuando viene la 20-320 la ley que le da el marco al convenio colectivo del trabajo y que se consiguió en el año 76 ese es uno de los logros más importantes y después han sido todos los logros que hemos conseguido últimamente porque nosotros los trabajadores provinciales de los ríos nosotros como yo digo los negros siempre lo fuimos a todo nivel nacional la clase de trabajadoras siempre fue la más cargada y ustedes fíjense que vialidad se fundamenta en lo que es la conservación y mantenimiento en eso se fundamenta y si ustedes van íbamos a lo que era la carrera obrera no superaba la clase 2 hoy la clase la carrera obrera de los trabajadores viales de Entre Ríos llega a la categoría 16 a la categoría 16 y es la única en el país después los compañeros equipistas ahora tienen un club por función era para los jefes la dedicación intensiva era para los jefes la dedicación inclusiva era para los jefes y hoy a muchos les molesta que nosotros los negros les queremos tocar los culos a los administrativos y a los técnicos pero nosotros somos esta base la base de esta vialidad somos nosotros los negros y si no les gusta yo lo lamento por eso que por ahí hablaba con unos chicos y decía que yo había entrado en esta vialidad y aprendí a los 16 años llegué jefe de taller de vialidad llegué a ser director de administrador de vialidad yo tengo sexto grado yo tengo sexto grado pero en realidad la llevo en el alma la llevo en el alma como me gustaría que de aquí en más la lleven todos ustedes de mi parte muchísimo vamos vamos aplausos 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 aplausos